Manco, hola que tal, yo me voy a la sombra, hace muchaca Una puta, cara, muy fuerte ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh Putemi com organizational! ¡Eh putemi com handmade Whatever you got?! ¡Ah putemi! ¡Eh da van口! No, 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 no. Está cazándose, está cazándose. No para, no para. Está cazándose. Está rato, está rato y no la puede apurechar.